13 minutos pasan de las 10 de la mañana y aquí seguimos en Es la mañana de Federico. Ya saben que nos quedamos hasta las 12, algunos un ratito menos, todo hay que decirlo. Bueno, sobre todo el atriz cortázar que no ha llegado. Bueno, pero todo se andará porque ya cumple su hora exacta, no como otros que dicen que van a estar hasta las 11 y 13, que es lo que viene en el convenio laboral. En fin, luego vamos a hablar con un médico de seguridad en el trabajo. No sé si conocéis este concepto, la seguridad laboral, todo lo que hay que hacer dentro de una empresa para proteger a sus empleados y como los empleados también podemos colaborar para que nuestra empresa nos ayude en esa tarea. Es Vicente Gil y como decía, es especialista en Medicina del Trabajo y vendrá con nosotros aproximadamente a las 11 y 20 cuando abramos nuestra sección de salud. Y vamos a hablar de vinos con Alberto Fernández. Hoy hemos invitado a los responsables de las bodegas La Emperatriz, unos vinos que ustedes si quieren pueden probar de La Rioja. Y va a venir con Alberto Fernández, Eduardo Hernández, que es precisamente uno de los hermanos que ha puesto en marcha. Y no sabes cómo está. Y la historia de las bodegas, lo interesante que es. Todavía no te han dado los buenos días. Hasta que no te los den, no hables. Estoy aquí esperando. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Menos mal que se nota. Buenos días, Daniel. No sé si vais a hablar de íntima de casa, La Emperatriz, de toda la vida. Era de las bodegas que le fundó la Emperatriz. Eugenia de Montijo, qué pena, pena que te vayas de España para ser reina. Pues, para que veas, Carlos Pérez Jiménez, se nota que tiene experiencia en esto de la comunicación y ha sido el encargado de establecer cómo va esto de la tertulia. Y Cortázar empieza ya con una penalización. Y viene Beatriz Cortázar, que no se quita la mascarilla, porque te has hecho algún retoque. Uy, se ha puesto morros. Mira, a lo mejor me pongo estos días de fiesta. Ya que no puedo comer torrijas, igual me pongo morros. Uy, qué rizcas. Sin gluten, Bea, que las hay. Había tasco. Había tasco o era el cambio de la basura. No, no, estaba hablando con Marta Riesco. O sea, que callaros, que hay noticias frescas. Nada, se habló ayer. Ayer habló, fue ayer cuando habló con ella. Ya, seguro que habló ayer y como ha llegado tarde se lo acabo de inventar. A ver, enséñanoslo ahora. Estoy completamente segura de que a Beatriz Cortázar le ha contado algo completamente diferente a todo lo que ha dicho estos días. Sobre todo lo que le he contado yo. Bueno, Bea. No, lo que yo le estoy animando. Yo creo que es el mejor consejo que se le puede dar en este momento. Lo primero que yo creo que tenemos que hacer es, para los que se han pasado el fin de semana a lo mejor procesionando y no han tenido la oportunidad de estar pendientes de lo que ocurría, ya es raro que alguien no se haya enterado de lo que le pasa a Marta Riesco porque sentías Telecinco y estaba Marta Riesco. O si no estaba Marta Riesco, estaba mandando un WhatsApp o estaban poniendo escenas de la mega party piscina de bolas, como decíamos antes, con la que celebró su cumpleaños el viernes por la noche. La verdad es que yo creo que es de los fines de semana más divertidos en lo que a Crónica Rosa Serra... Así hacía falta, ¿eh? Hacía falta. Yo creo que sí. Nos hemos reído, la verdad es que... Bien, es cierto que nos reímos, dirán ustedes, son un CD malísimo, se ríen de una ruptura. O sea, no, nos reímos un poco de cómo se ha desarrollado la película de los hechos. Es que ya da mucho juego, ya da mucho juego. Lo que mejor tiene Marta es que es muy alegre, incluso, fíjate. Pero si está triste. Bueno, está triste, pero no pierde la sonrisa. Es una chica que tiene mucha alegría. No tiene filtros, también es verdad. Ninguno. Pero a mí me encanta. Y cae bien, además, ¿eh? Y es que es muy simpática. Perdón. Yo siento mucho el viernes, no pude estar en su cumpleaños y si estaba invitada porque decía no, no... No entiendo por qué no fuiste. Pues porque no estaba en Madrid, querido mío. Bueno, ya hija, pero... Pues arulan, se aplazan, todo por ir con Marta Riesgo y su pandilla. Castilla me llamaba, entonces no pude estar. Ya, 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 lo siento. Pero tu trabajo es tu trabajo, la amistad es lo principal. Más cuando eres la nueva mejor amiga de Marta. Pero esa pandilla merece una persona que ponga algo de cordura. Pero bueno, tenemos muchos días por delante, o sea, que habrá muchos cumpleaños. Bueno, pues Marta Riesgo anunciaba en directo esa ruptura con Antonio David. Yo no sé si de forma unilateral, yo no sé si Antonio David en ese momento sabía que habían roto. Pero luego otras personas, porque Marta también debe ser de teclado fácil, han comentado que lo sabía desde el martes, que ha estado en silencio durante todos esos días. Y que como llegaba el viernes, pues tenía de alguna manera que explicar que no iba a aparecer Antonio David en la alfombra. Ya os digo que no es verdad. No lo sabía desde el martes. O sea, no sabía que Marta iba a optar por decir eso y por tomar esa decisión. No, no lo sabía. O sea, ya era más de un aviso. Como los toros. En una relación complicada como la suya ha habido muchos avisos y muchos toques de atención. Y decir, oye, hasta aquí, ahora ya no puedo más, ahora ya hay que hacer esto, ahora no hay que hacerlo. Unas veces se hacía, otras veces no se hacía. A ver, hace dos semanas hicieron el robado, el robado posado, en semana. Eso es una cosa, es para decirle, ya eres mi novia oficial. Vamos a normalizar. Vamos a normalizar. Martes de la semana... Un conocimiento de los dos. Claro. Totalmente. Claro, claro, claro. Por supuesto. No, pero bueno, que siempre puedes decir, a lo mejor es que uno no lo sabía y se... No, no, no. Y lo que no sé es... Pero la ilusión de ella era, pues eso, el posado ya delante de todos los medios, somos novios y estamos celebrando mi cumpleaños con nuestros amigos, que me vuelvo loco con las amigas de ella. Lo que no sé es si el cheque iba repartido a mitad y mitad o era, o toma Marta todo para ti y pagamos el gas a medias. Han trabajado los dos, pues sí. Pues era a un 50-50, lo normal. Bueno, pero él venía aquí a Madrid y vivía en su casa, o sea que puede ser, oye, mirate ¿Qué pasa de quién es? De ella. De ella, ¿no? Porque es un piso alquilado. Bueno, pero lo alquila ella. Ah, no, no. Lo alquila ella. Bueno, o no. A lo mejor van a medias. También puede ser. Ahora. ¿Quién ha visto el recibo, Deli? Nadie. No, bueno, pero esa casa la alquila ella en un principio. Esa casa no lleva ni seis meses, ¿no? Sí. Pues ya está. Poner fechas. Ah. Es un piso alquilado. Es un piso alquilado. Entre los dos, Bea. Entre los dos. Puede ser. O entre los cinco. Como diría Federico, salta la noticia. No, es un piso de los dos. Ella vivía con su madre y además, yo conozco a Marta y se lleva fenomenal con su madre. Sí, salen mucho juntas. No tenía ninguna necesidad por ningún tipo de irse de casa. Porque tenía toda la libertad y la confianza. Además estaba comodísima porque a ella no le gusta cocinar. Bueno, su madre la cuida mucho y se llevan fenomenal. Cuando da el paso de irse a un piso, no es porque quiere dejar a su madre y quiere irse a vivir sola. Ella. Es porque tiene otro proyecto de... De vida. De vida, claro. Claro. Y ese alquiler lo pueden coger a medias. Y ese alquiler lo pueden coger a medias. No sé si a medias, 70-30, 80-20, 90... Bueno, los dos. Pero es un proyecto de los dos. No es un proyecto de ella. Yo me he independizado que mamá ya no quiero estar más con mamá. Y te dejo que duermas aquí, efectivamente. Fíjate que todos habíamos interpretado que era un piso que pagaba ella. Porque como en todas las revistas salían, el cabecero de Marta Riesco, la decoración de la casa de Marta. Porque él todavía estaba en una situación en la que tampoco va a estar enseñando, pues aquí pongo mis corbatas. Pero vamos, pero que no hace falta esto no es porque me haya dicho Marta esto, sino porque es una cuestión de dos y dos son cuatro. Ella se independiza en el momento que ellos toman la decisión de que lo suyo va a ser un proyecto y que van hacia adelante. Y entonces hay un piso, hay un piso en el que está Marta viviendo. Yo no sé si lo Marta... A ver, que no me meto en la economía interna. Si lo paga Marta y luego él paga cuando salen a cenar. O sea, que cada pareja tiene su economía. No sé cómo funcionarán. Pero que ya no se va de casa porque si de repente le da una vena de que quiero ser independiente con 35 años que ha cumplido, mamá, me voy. Me voy porque mi proyecto de vida es otro. Sí, eso que la madre, acordaos de aquella fase, ¿le gusta Antonio David para novio de su hija? No, claro. Pues que no es que no le guste Antonio David, pero no para novio de mi hija. ¿A qué madre quiere ahora mismo un Antonio David en la vida de su hija? Pero no, insisto, no por personalizar él, sino por las circunstancias que le acompaña. Menuda mochila tiene. Bueno, pero es que se hablaba este fin de semana de esa mochila y muchos se preguntaban en las redes sociales si Marta no sabía que Antonio David venía con dos hijos. Tres. Bueno, iba a decir dos hijos de los que se tiene que encargar y una hija ya, Rocío, que es algo más independiente. Era un poco a lo que me refería, que él es un padre que tiene que estar presente. Exactamente. ¿Cuáles son realmente los motivos que llevan a Antonio David Flores a no acudir al cumpleaños? ¿Tiene que hacerse cargo de sus hijos o es que directamente alguien le ha dicho, como vayas al cumpleaños vamos a tener más de un problema? Eso es mentira. Se ha dicho que Rocío Flores le ha dado un ultimátum y yo, por lo que sé, que luego a la gente le fastidia mucho. A ver, a mí no me gusta desmentir a nadie. También a mí yo cuando digo una cosa y no es, también me dicen no, no, no es. Pero yo, por la información que tengo, es que eso no es verdad. Para nada. O sea, que Rocío Flores dijera, papá, no quiero que estés ahí en el show o en una discoteca. No, eso a mí me insisten que no es verdad. Para nada. Es más, la fiesta os puedo asegurar que lo organizan los dos. A lo mejor no el detalle de la limusión y cosas esas que pone el programa de ya son las ocho para hacer, bueno, pues para hacer espectáculo televisivo. Esa parte no, pero lo que es la idea de hacer un cumpleaños, de hacer juntar a 20 amigos, lo hacen los dos. O sea, Antonio David también estaba metido en ese proyecto. En el último momento se cae. En el último momento. Y no es porque su hija le ponga un ultimátum, sino porque, bueno, pues lo que decíamos antes, hay más hijos y hay circunstancias. Y él estaba en Málaga y no pudo venir de Málaga. ¿Porque era el santo de Lola? No, no, no. Vamos, el santo de Lola ya se sabía que era el santo de Lola. O sea, todas esas cosas se van programadas porque en el último momento, oye, yo tengo hijos, he tenido hijos pequeños y sé también lo que pasa muchas veces, que te haces un viaje y tienes que suspender el último. Pues porque en el último momento las cosas se complican en casa. Pero por cosas domésticas. 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 ¿Y por qué ella no lo entiende? Claro. Bueno, pues porque, bueno, pues porque te sienta cuerno, que cuando tienes toda la ilusión del mundo, no sé qué, y resulta que te sienta cuerno a dejarlo en directo en un programa, yo creo que ahí se le calentó la boca. Porque llueve sobremojado. Porque no es la primera vez que pasa. Mira, vea, me parece una infantilada por parte de ella. Bueno, cada uno tiene su línea de aguante en un nivel. Hay quien aguanta más. A lo mejor ha aguantado muchas cosas y ya ha dicho, pues ya no puedo más. Pero ella sabía dónde se metía. Toda la familia estaba involucrada. La madre de Marta, los otros, los amigos, los íntimos. Había mucha gente involucrada y de repente es como otro, bueno. Bueno, pero es que no estás saliendo con un mentañero. Dani, pero eso pasa tantas veces, la última gota, que colma el vaso y yo a lo mejor cuando menos te lo esperas y dices tú y ahora por qué y con todo esto. Bueno, vamos a ir por partes, porque a mí también me sorprende mucho el cómo y el cuándo. Y Marta está también en una situación desbordada desde los últimos meses y tampoco puedes analizar con una frialdad cada reacción que dé, porque también está desbordada. Y eso que está en tratamiento y toma una pastillita para ayudar a llevar todo esto. Pero hay un momento en el que tampoco ella está con la cabeza en su mejor momento. En ella participa, Bea. También ella participa. Claro que participa. El fin de semana que se ha hecho, el más mediático de toda su existencia, ahora lo comentamos, pero es que me gustaría ir por partes. Decías, Bea, que se ha tenido que quedar en Málaga por circunstancias familiares, ajenas a Marta y seguramente cercanas a su familia, me refiero a sus hijos o a Olga Moreno. Se ha comentado también que Antonio David en algún momento de lucidez dijo, me voy a ir a una fiesta financiada en parte por Mediaset, Cadena, que a mí me ha dado por todos los lados. Y aquí quiero separar la fábrica de la tele del resto de productoras. Porque él cuando habló, y creo que lo dijo un minuto antes de entrar en este programa, dijo algo así como no trabajaré para la fábrica de la tele más. Nunca excluyó Telecinco. Es que eso creo que no se recuerda a lo suficiente. Claro, es diferente. Claro, no es lo mismo. Si hablamos de que hay repúblicas independientes, bueno, es que son repúblicas independientes. Productoras independientes, sí. Me he acordado del anuncio. Es como, bueno, pues son efectivamente repúblicas independientes. Entonces cada uno tiene su gente, su equipo, su línea editorial y su... Pero hubiera sido poco coherente, quizás, ¿no? Que hubiera participado también en una feria. A ver, él no se iba a subir. Yo no le veía en la limusín. Todo eso formaba parte del programa que está Marta, que ya son las 8. Y me parece muy bien Miguel Ángel. También ha querido hacer un espectáculo de un proyecto que más ha nacido de ese programa. Entonces, bueno, eso es normal. Él no iba a hacer el show. Él estaría adentro, pues tomándose la copa con los amigos. Con la mariachi. Si es que el show fue retransmitido en directo. Si imagináis a él, Antonio David, con él no tengas miedo. No me lo sé el baile, ni me lo voy a aprender, porque desgraciadamente... Bueno, pues seguramente se habría quedado sentado riéndose, o sea... Y aplaudiendo y pasándolo bien. Es que era demasiado gratuito, ¿no? Me parece a mí. Es que no sé si hubiera obtenido algo a cambio. A ver, yo creo que parte de la fiesta, la mayor parte de la fiesta la pagaba el sitio. El sitio, los globos. El restaurante, yo estuve hace poco en Velázquez, que está fenomenal. Está todo patrocinado. Es un sitio que la agencia que lleva, las redes sociales de Marta, tiene una agencia, pues oye, se hace un impacto, nos hace un acuerdo de colaboración publicitaria. Como las bodas y esas cosas. Como lo vemos en el diario en todas las fiestas. Como todos. Como todos. Que sea la boda del marqués de Falcó, del marqués de Cubas, también es consorizada. O el cumpleaños de Juan Peña en Gabbana, cuando existía Gabbana. Aquí todo el mundo se hizo toda la vida para que les haga gratis, pero que me da igual que sea una aristócrata a una reportera de Telecinio. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, eso estaba, o sea, que económicamente no creo que haya sido al revés. O sea, eso es una cosa que te sponsorizan. Y bueno, las firmas les interesa, ¿por qué? Porque les haces publicidad. Eso es una manera de hacer publicidad. Y a ella le sale lo comido por los servidos. Lo que no sé si a Antonio le hubiera supuesto un beneficio. Pero él sí estaba metido en el proyecto. O sea, en la idea de estar. Y además habían buscado la fecha, no sé qué. La agencia de Marta se había encargado los detalles, pero él estaba involucrado. ¿Que se iba a poner a cantar con los mariachis? Pues seguramente no. Habiendo cámaras, porque él es más discreto para esas cosas. Pero que se hubiera quedado ahí sentado con los de confianza. Con las amigas. Y con las amigas que las conocerá. Con la pandilla y eso, seguro. De todas formas, la forma de Antonio David de marcar los tiempos, me imagino que va a dar explicaciones en algún momento en su canal de YouTube. Él tiene una media de dos intervenciones semanales, si no me equivoco. Bueno. Y ahora tendrá... A ver, no se va a poner ahora a sentar a hablar de la operación. Me imagino que algún comentario va a hacer, lógicamente. Porque además estamos hablando todos de lo mismo. Y Marta está como está, porque él sabe perfectamente. Marta ahora mismo está, vamos, en la que está de la ola. No, pero no me acuerdo. Y todo el rato está en... Y está triste y todo el rato le está enviando... Pero se nos está yendo, se nos está haciendo un Emilia. Cortaza. Oye, ya. No, no, yo... Que has hablado, que has... No, no, que has hablado con Marta Riesco. Por eso lo digo yo. En el garaje. En el parking que has hablado, porque hasta el momento has contado lo que... Has hecho un resumen del viernes y del sábado. No, yo os he dado datos que yo sabía también. No, no, no. Lo has hecho. Os he dicho que el día no lo sabía ni el propio Antonio David. No lo iba a pasar, ni que mal lo iba a pasar. Y ahora nos va a contar. ¿Qué día Marta sabía que iba a decir eso? Es que a Marta le salió decir eso por cómo se encontraba. Pero que no me lo creo. Van a volver. Oye, eso no lo saben ni ellos. Ahora no lo saben yo y no lo saben ni ellos. Ahora le... Va ella... Un momento, Isa. Ayer estuvo en Viva la Vida. Sí. Hoy va Ana Rosa. Sí, claro. O sea que hoy en Ana Rosa hace entrevista. Me imagino. Algo comentará. Pero qué entrevista va a hacer. Que va a decir lo mismo. Que lleva tres días con la misma cantinela. Que estoy triste. Ahora entramos de todas formas a la salida del local. Marta, yo no sé si se dejó llevar por la emoción. Y arremetió contra Belén Esteban y María Patiño. Ahora lo tenemos que comentar. Porque es que encima... Ya, pero eso es un momento... Ya, está entrando en un... Ella dice, mi vida no es un circo. Pero está entrando en el circo de las cuatro de la tarde. Cuando llegue y empiece a repartir el programa Sálvame. Y ella sea... No, no sale ella en Sálvame. Es verdad que en el Deluxe ni se comentó. No salió ella. No salió. No, a ver, yo creo que Marta... Hay orden de que Marta riega. No, a ver, orden. Pero cómo no va a responder Belén Esteban. Volvemos a las repúblicas independientes. En serio, que funcionan. Cada productora tiene su cuadrilla, como los toreros. Y cada uno tiene su línea. Su terreno, ya está. Cada uno su pandilla. Ella había declarado en los últimos días... Se había mostrado muy crítica. Porque decía que la estaban acosando. Que no podía más. Que podía cualquier día cometer una locura. Que esa situación no la podía soportar. Que esto era un acoso mediático. Que se han reído de su físico. Y los redactores han hablado de cómo su ojo se caía, etc. El jueves por la tarde que hicieron un teatro, un cine, con una película. Bueno, entonces ella ya... Aquí lo hemos criticado y además yo lo he dicho. Me parecía... Y lo he hablado contigo, Bea, en privado. A mí no me parecía bien que hicieran una conexión con un redactor. Que hiciese como... Y le dijese Jorge Javier, hazlo del ojo. Y el otro hacía como que tenía el ojo más caído. Ella se ha sentido mal. Lo ha dicho. Marta, volvemos a lo de antes. No tiene filtros para lo bueno y para lo malo. Entonces ella lo ha dicho. Ella se ha expresado. Y entonces yo creo, por la información que tengo, que los responsables de esa cultura han dicho... Oye, ni para lo bueno ni para lo malo se acabó este personaje porque tampoco... Bueno, a nadie le gusta que le acusen de acoso. Entonces, no sé si esta decisión esta semana se cambiará. Pero desde luego el viernes pasado, si os fijasteis, ya no hubo ni alusión ni al cumpleaños ni a la ruptura ni a nada de nada de nada. Hemos de todas maneras, el viernes por la noche, mirando a ver si hablaban del cumpleaños, en el deluxe y nada. No se habló de nada. Entonces yo creo que ha sentado mal esas declaraciones. Ya lo han dicho así. Bueno, pues ni para lo bueno ni para lo malo. Se acabó. A veces pasa, ¿eh? Hay personajes que en un momento dado dices... Por lo que sea, por razones. Bueno, aquí lo hemos hecho durante mucho tiempo con algunos, ¿eh? Claro. O sea, que nosotros somos los primeros que aquí hemos dicho de este personaje ni... Efectivamente. A veces la frase famosa de que hablen de mí aunque sea mal, es verdad, que a veces funciona. O sea, que te viene bien porque no desapareces, porque no te vuelves invisible, pero bueno. Hombre, Marta hoy por hoy no va a desaparecer, desde luego. No, 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 yo insisto. Porque además ahora mismo estamos diciendo que no está con Antonio David, que han roto, y a lo mejor en el momento de que salga dentro de una hora, hora y media... Por eso lo que digo yo. A lo mejor se han arreglado. A las 10 y 10 te digo que habían roto. No, no, si yo no te estoy llevando a la contraria. O sea, que a lo mejor... Pues poco ha durado la conversación, porque ha llegado ahí 13. A las 10 y 10 cuando... Bueno, muy bien. No, en el 14. ¿Consejo que le has dado tú, Bea? Mi consejo, que no me va a hacer caso, pero bueno, consejos vendo, ¿no? Que para mí no... Hay que hacerte caso a ti. Mi consejo, pero vamos, además yo como seguidora del programa y como aficionada, que se coja las maletas y se vaya mañana a Honduras a Supervivientes. Ah, creí que decías a Málaga. Eso es lo... Eso... Vamos, yo le digo, en este momento, con este lío que tienes aquí, que sabes que ahora mismo está en la cabeza, acabas de romper, pero sigues enamorada, pero no sabes qué va a pasar, pero lo otro, pero tal, todo lo que tienes, toda la explosión, coge las maletas, te vas a Honduras, desconectas y dentro de tres meses si aguantas, cuando vuelvas, pues no te sabes cómo vuelvas. Pero ella es personaje... Si la supervivientes que fuese, ella se volvería locos. Es que a mí me encantaría, porque yo soy seguidora del programa y yo creo que una Martita Ries con este momento... Con el casting que han hecho, con ese casting, les va a dar mucha vida. El casting es regulera, sí. Y no se ha cerrado el casting, todavía están anunciando con los santos. Sí, pero hay alguno... No sé si me hará caso, pero yo le he dicho, mira, yo... Y no lo digo de bromas, o algo... Pero ella se puede ir... No nos engañemos, claro, y además le han ofrecido, lo que pasa es que ella no se encuentra bien para ir y porque está en una situación... A ver, a veces esta situación... Eso no es excusa porque han ido muchas personas a supervivientes que tenían que tomarse una pastilla para salvaguardar su integridad mental. Sí, por eso digo que yo desde luego me iría, me iría. Y Ana María Aldón dejó de tomárselas allí. Efectivamente. Y era que buscara las tomaba, o sea que depende si tienes una medicación cautada. No, no, pero que puede venir bien, mira, Ana María Aldón lo dijo. Pero... Yo no lo digo por el programa... Isabel Pantoja no estaba medicada cuando fue, por eso. Sí, sí, en ese momento estaba... Y Alba, lo sé. Vamos, Raquel Mosquera, sí. Ya, y Alba Carrillo. Vamos, que tienen una farmacopea paralela, tienen un puesto de farmacia. Tienen una serie de necesidades, no te van a decir, vas allí y no te damos... No, 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 por favor. No, no, tiene una serie de la López y Bor allí. Efectivamente. Bueno, eso es... En cualquier caso, yo no lo digo por el programa de Ana Rosa, donde seguramente dirían, adelante, Marta, cógete excedencia y a la vuelta hablamos. Me refiero a ella. Ella está todo el rato con el rollo de la periodista seria que se levanta a las 5, que es compatible, si no es incompatible levantarte a las 5 y hacer piezas y luego llevar una vida paralela de famosa. Pero no esperes que no te vaya a afectar a tu rendimiento profesional y a la opinión que tengan de ti. Y tampoco arremetas contra Belén Esteban ni contra Patiño, que podrán decir lo que quieran de ti diciendo, a las dos las dice lo mismo, yo he pasado por la universidad y vosotras no. Ya, bueno, la universidad de la vida han pasado... Ahí está, es que vamos a lo mismo. Yo mi planteamiento es que no puede, ella no puede pretender que luego no la juzguemos por la fiesta de globos cuando se pone a hacer una pieza de, yo qué sé, ella lleva corazón, pero a lo mejor un día le toca hablar del Senado, no lo sé. Entonces todo eso afecta muchísimo. Sí, sí, pero que la vida es muy larga y da muchas vueltas, claro, que te pueda influir. De tal hora a tal hora soy reportera y periodista y a partir de tal, cuando ya he terminado mi jornada laboral, ahora soy cantante o soy famosa, eso... Pero bueno, a ver, yo me gustaría tener una cosa clara, ¿lo dice precisamente alguien que luego los fines de semana aprovecha y se va de fados? Bueno, está bueno, pero lo hace... Pero es que aquí, para uno sí, para otro no, tú, cuando te vas a hacer tus recitales de fados... Pero yo estoy fuera de España. En ese momento no eres. Y además es con permiso de Federico, que claro, le deja perfectamente hacer. Marta Riesco igual tiene el permiso de Ana Rosa. Lo que no sé es cómo sentarán el programa de Ana Rosa que Marta Riesco dé todas las exclusivas en programas aparte del subio. Bueno, primero que es la misma productora. Sí, pero no deja de ser otro programa. Y Viva la Vida no es la misma productora. No, pero ahora mismo ella tiene una canción que la ha lanzado con Mediaset, que no la ha lanzado con una discográfica de fuera, que la ha lanzado con Mediaset. Por eso va a Viva la Vida, por eso. Y son compromisos que tiene con la cadena, que la cadena se los pone. Hoy te toca Viva la Vida, mañana, no sé, imagínate lo de... Pues a lo mejor en Supervivientes va un día a cantar una... Sí, sí, o va a cuatro, o igual va a cuatro. A First Date, o al programa de Dierristo. Claro, esto es una promoción con cadena. Y además que lo de Viva la Vida estaba anunciado ya desde hacía días, que no la han cogido aprovechando... Sí, pero puedes llegar y... No, ella podría haber dicho, pues mira, me encuentro fatal anímicamente, lo siento mucho, hasta la semana que viene no voy. Ah, no, no, profesionales. Pero ella ha ido, ¿eh? Eso sí que es cierto. Ella es una profesional. Lo malo, lo malo y lo bueno, lo bueno. Sí, 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 no, y hay que reconocerlo, y es trabajadora, impetuosa, y ella tiene ganas de aparecer. Lo que pasa es que no sé si está errando el tiro directamente. Yo creo que va a venir aquí una mañana. Bueno, pues sí tiene que venir aquí a explicárnoslo, pero también te digo una cosa que... Pero para contar la verdad. Claro, que con nosotros no puede fingir. Pero si precisamente mentir no miente. Si precisamente mentir no miente. No, no miente. Si es que no tiene filtros. No tiene, y debería a veces... Pero eso es la gracia que ella tiene, ¿eh? La gracia y la desgracia, Carlos, porque insisto... No, no la definirás tanto que no te van a aceptar en la pandilla. Pues si yo tengo la mía, perdona, que tú ya no estás. Que te hemos echado. Que te acabas de enterar, Antonio David. Dani ha abandonado el grupo directamente. Yo, insisto, le deseo lo mejor en todos sus aspectos, pero ella creo que está muy acelerada. Es un poco quizá la opinión que mantengo yo sobre lo que ha ocurrido este fin de semana. Pero porque también, digamos una cosa, ahora mismo es el Marte a riesgo. Yo desde luego no estaría... Vamos, yo no estaba aquí. Yo estaba, no sé, ¿dónde estaría? Yo estaba quedando monocas. Acabas de un pino. ¡Uh, vamos! Hombre, puede coger las maletas. Yo es que cuando decía lo de las maletas, pensé que le habías dicho, cógete las maletas y te plantas allí en el AVE de Málaga. Quedas con Antonio David y le dices, oye... Se va a hacer un María Teresa Campos en el AVE, ¿no? Vamos a resolver esta situación, porque es verdad que él tiene... Es que tiene detrás, aparte de sus tres hijos, toda la historia con Olga, que aquí se ha contado. Él no se va a divorciar de Olga por cuestiones relacionadas con la justicia. En el momento en el que se separe, puede llegar Olga a sentarse en el tribunal y declarar en su contra. Y sin embargo, ahora mismo están unidos como matrimonio y ella no va a hablar mal de él. Porque en el fondo, por lo que yo he podido comprobar y además lo sé, ellos mantienen una excelente relajación, Olga y Antonio David. Y él se preocupa por ella y me imagino que es mutuo también. Entonces, pelear contra eso, Marta sabía que iba a tener que enfrentarse a una pareja que además venía de ser inquebrantable, que se apoyaba, que ha estado ella 20 años. Y que ha pasado muchísimo y que en el último año han pasado de todo. El reality terrible. Y siempre hemos dicho, lo que más ha sumado Antonio David, lo que más ha sumado ha sido Olga Moreno. Olga. Siempre. O sea, ha sido siempre su... Y por... Decían, oye, pues tan malo no ser a esta persona cuando tiene una mujer así al lado. O sea, Olga sumaba. Por la forma de actuar de ella, a mí me parece que es una señora impecable. Y luego ya nos lo demostró a Daniel y a mí cuando estuvimos con ella en Sevilla. La verdad es que nos encantó. Es verdad. ¿Y qué? No la veo a Olga que vaya por las malas y que vaya por él. Oye, lo pasará mejor, lo pasará peor, un divorcio, pues quieras o no, pues es un disgusto. Muy discreta. La verdad es que son completamente perfiles diferentes de mujer. Algún punto en común tendrán, que yo no digo que no, pero por ahora parece mujer de planetas distintos. Pero ¿qué pasará? Olga, la última declaración de Olga es cuando los micrófonos de Europa Press le están persiguiendo como todos los días. Y ella dice, id a mi lado y no me importa, acompañadme, pero sabéis que no voy a decir nada. Dice, porque solo el hecho de pestañear ya lo interpretáis como que estoy diciendo algo. Y además se muere de la risa. Con Sergio, por ejemplo, de Europa Press se muere de la risa. Se ve que... Lo debe ver todos los días ya. Por eso. Y porque es muy educada. Sí, pues ahora se está hablando que Olga podría volver a televisión. Esperad un momento, vamos a hacer una pausa, si os parece. Siempre me cortas. Bueno, te corto, pero si eres tú el que me pones a mí y me dices, a ver, déjame, déjame. A ver, una pausa brevísima, vamos a recomendar BIO. Ya saben todos ustedes que en este estudio estamos respirando un aire limpio de virus y de bacterias gracias a BIO y que ustedes pueden conseguirlo llamando al 900-730-122 y además con un descuento del 15% si mencionan el nombre de este programa, de esta emisora o del periódico, es radio o Libertad Digital. 900-730-122. Además del descuento les van a hablar de todos los beneficios de BIO. El primero, que se instala facilísimamente sin ningún tipo de obra y que lo único que necesitan ustedes es un pequeño espacio y un enchufe. Y lo segundo, todo lo bueno, y es que, por ejemplo, disminuyen sus ronquidos, esos picores de la alergia, la rinitis. Ahora que empieza el buen tiempo y hay que ventilar y empezamos a notar esas molestias, pues con BIO ya verán como ustedes sienten bastante alivio. Así que ya saben, 900-730-122. Hacemos una pausa y hablamos de esa posible vuelta de Olga Moreno a la cadena que la vio nacer como estrella a Telecinco. Es la mañana, es radio. 40 minutos, ya pasan de las 10 de la mañana y aquí estamos en nuestra Crónica Rosa hoy con Beatriz Cortázar, con Carlos Perugimeno y con Daniel Carán de Pleno al 15 en cuanto a tertulianos y en cuanto a temas, porque lo decíamos, desde las 8 de la tarde del viernes que comenzaba el programa de festejos con Marta Riesco proporcionándonos minutos de gloria, la verdad es que hemos tenido un fin de semana calentito porque su cumpleaños, su ruptura en directo con Antonio David, su no sabemos, ahora nos acaba de confirmar Bea Cortázar que a 10-13 minutos de la mañana no reconciliación con Antonio David Flores, pues también está marcando toda la jornada, pero hay una tercera persona en cuestión. Es verdad que Marta le ha dicho aquí, el único culpable es Antonio David Flores. Ha quitado a Olga, ha quitado a su hija, que por cierto el otro día apareció de pie, tuvo que aparecer de pie. No bueno, pero le dieron las explicaciones, era por la operación, no se puede sentar y la pusieron allí como si fuese la azafata del cupón. Porque les ponen unas... Unas gasas. No, como unas fajas. Como unas fajas. De goma espuma. Ya. Mira, eso es lo que nos decía Helio. Sí. Lo estábamos viendo con Helio nosotros. Son unas tablas como de goma espuma, de látex o de no sé qué y un corsé y no sé qué. ¿Y cómo vino desde Málaga en una camilla? A ver, podrá sentarse, pero a lo mejor se puede sentar con una postura fea, ¿sabes? O sea, a lo mejor tienes que estar un poco tú... Hay como de paixingada. Es mejor de pie que estar en el sofá así con una pierna recta y la otra. Yo es que decía, ¿ha venido en el vagón de la cafetería o entonces ha tenido que comprar dos asientos? Se podrá sentar, pero a lo mejor no es una postura como mona de sentarte. Es más duquesa de Alba a lo mejor en los cuadros de Goya hubiera tenido que ponerse en... Recostada. En una cheslón. En una cheslón. En una cheslón. Pero para eso... Pero en el ave no es cheslón, ¿eh? Ni en... Digo en el programa. Ni en preferente. Pero para eso igual se compran los dos asientos, Carlos. No, pero bueno, también es verdad que para todo el que tiene pensado hacerse una liposcultura, que lo tenga en cuenta. A ver, que eso se sabe, que cuando te haces una lipo te ponen no solamente una faja, sino dentro de la faja como una... Es que no sé cómo se llama, como algo de látex o de gomas pumas. Sí, de gomas pumas. Como un corcho, imaginaros, ¿no? Algo que haga el día, ¿no? Para que aplaste para que... Es como una coraza, como una especie como de... Claro, y entonces a lo mejor te coge la zona, imagínate, a lo mejor te coge el pliegue inguinal o te coge algo que para sentarte no puedes doblar bien el muslo. Sí, una postura sostenida haga que... Claro, y te tienes que sentar de una manera un poco rara. Sí, sí, sí. No, la verdad es que ella además fue... Y otra que tampoco tiene mucho filtro, ¿eh? Todo hay que decirlo. Ella habla y no... Bueno, pero ella es más comedida. Se cuida un poco más. Y a ella sí le han tenido que dar un toque para que hablase un poquito más. Sí, ella es más comedida y sabe callarse. Hace unas semanas la tuvieron que dar un toque y la dijeron... Por todo lo relacionado con su novio, ¿no? Sí, empieza a hablar porque si no... Pero, de todas maneras, lo que iba a decir antes de la pausa, Olga, esto, Olga, según Informalia, estaría negociando para ir a los debates... De supervivientes. De supervivientes. Solamente a los debates. También dicen que a cambio de una condición es que no esté Jorge Javier en el programa. Entonces me parece que es demasiada petición. Bueno, pero puede ir a los domingos. No, a los domingos que lo presenta Sobera o... Parece Ollón. Ollón, uno de los dos. ¿Le dais crédito a esto? Pero bueno, de todas maneras, si va entre semana y Marta Riesgo sale del programa, si son las ocho, se pueden cruzar por los pasillos. ¿Qué pasará? Y si va a supervivientes, ya no te cuento. Tendría que hablar para ella. Pero, a ver, tampoco se van a tirar de los pelos. O sea, tampoco creo que pase nada de... Primero que uno se evita, uno se evita así. Bueno, pues buenas tardes, buenos días. También lo hubo entre Rosa Benito y Amador. Buenas tardes era. O buenas noches, señora. ¿Pero qué vas a hacer? Bueno, pues caminar y mirar hacia adelante. Pero que además, Amador y Rosa Benito, acordaros que ni se paró, ni nada de nada. Y explicó las razones. Y explicó las razones. Y no me da la gana de que me vean en una productora, como dice Bea, la República Independiente de las productoras, que hay una productora que lleva hablando mal de mi hija y de mi yerno durante años y ahora yo de repente le regalo unas imágenes. A mí me pareció una postura totalmente coherente por su parte. Además, es que estoy segura que si Rosa Benito y Amador tienen que hablar algo, lo hablan tranquilamente por teléfono, por WhatsApp y sin necesidad de que haya lucida. Sí, le llama para cantarse, le cantan los cumpleaños y todo. O se enfadan, se reconcilla. ¿Veis a Olga en un debate en Telecinco? Sí, para hablar de supervivientes, sí. Como exconcursante, excganadora de supervivientes. Entre otras cosas, tendrá que entregar el talón el día que gane alguien. Imaginaros que va Marta Riesco, que me hace caso, que se va a Honduras y que gana. Pues fíjate. Pues ahí también le diga buenas noches. Pues ahí sí que está. Buenas noches, señora. Ahí está la imagen, vamos, el momento. Creo que el colegio de notarios debe abstenerse de participar en todo esto, mirar hacia otro lado y decir, por favor, vamos a hacer ganadora Marta Riesco, igual que ocurrió con Olga Moreno. Pero que Olga ganó, a mí me da mucha rabia cuando dicen, es que la manera en la que Olga vivió el concurso, yo lo vi como espectadora del concurso, ya no del culebrón que había fuera del concurso, las pruebas, cómo era Olga, estaba con 40 kilos, y cómo se dejaba el pellejo, ya no era piel, cómo se entregaba todo, la relación que tuvo con todos. A mí me parece que fue una ganadora limpia. Pero como fui anulando a los contrincantes, como primero a uno, luego a otro, luego a otro. O sea, esa final, esa final no se puede discutir. Es que ahí fue así. Yo lo que me refiero es que era un momento en el que se le estaba cuestionando a través del reality de Rocío Carrasco. Y la gente descubrió. Y ella, sin embargo, se impuso por encima de todo, por encima de todos los comentarios, por encima de esa frase de que ella era, se llegó a sugerir que ella también había tenido que aguantar maltrato. Sí, no, no, ella se dijo de todo. Lo del hospital, acordaos qué duro. Y que estaba en la cama con el niño en el hospital y que no sé qué, o sea, en fin. Cosas que espero que nadie malinterpretara, pero podían dar lugar pie a malinterpretarse. Totalmente. Y ella se hizo con todo. Y luego sabiendo, que no sabíamos en ese momento, que ella se va allí, encima con una crisis matrimonial seria, porque cuando ella se va, ese matrimonio ya está roto, que nos hemos enterado después, todavía más, todavía más superviviente. Y no sabíamos que ya Antonio David estaba con Marta, o empezaba con Marta. Y cómo llora ella mandándole mensajes de cariño a él, que me parece, me da a mí la sensación de que era el último intento desesperado por recuperarle. Y cómo dijo, que ahí claro, ahora, luego tanto cabos, si un día nos separamos por el chico de Antonio David y de Rocío Carrasco, dice, yo estoy convencida que se quedará conmigo. Y lo estamos viendo. A ver, con su padre está también, pero que el chico está con Olga totalmente entregado a la causa. ¿Sabremos algo de Antonio David en las próximas horas? Me imagino que en YouTube, él dará algún tipo de explicación. Hombre, yo imagino que algún comentario tendrá que hacer, no va a pasar de puntillas, ¿no? Y si hay... ¿Tanta va a ver el programa o no? No lo sé. Claro. A lo mejor él está en Málaga. O igual, o igual ya se ha hecho, porque si tienen contacto con Semana, igual... Yo creo que los programas... ¿En exclusiva no? No, no. No sé, a ver. Pues que yo no pongo la mano en el fuego. Es que no tengo ni idea. Yo no pongo la mano en el fuego. O tal y como están las cosas, no creo yo que... Primero tiene su canal, en el caso de decir algo. Pero él creo que graba en Madrid. A ver... Sí, en el despacho de su abogado. Entiendo que no debe ser demasiado difícil. Bueno, no lo sé. No me voy a meter donde no me llaman, porque no sé... Ahora no vais. Es que estamos en una crisis ahora mismo. Tú ves que se va a pronunciar en plena crisis. Tendrán que solucionar o romper o seguir su historia. Primero tendrán que saber qué hacen con su historia y luego ya comunicarlo. Ahí yo estoy con Marta, que no le haya respondido... Bueno, que no se hayan comunicado. Tienen un ataque los dos de soberbia en este momento de la dejada y el que deja, o de la que deja y el dejado, que me imagino que les está haciendo que ninguno de los dos coja el teléfono y diga, oye, venga, vamos a hacernos... ¿Crees que el sábado por la mañana, después de la resaca del cumpleaños, tú no mandas un mensaje? ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? Marta. Antonio David. No, Marta, yo creo que está enfadadísima. Y además lo dice, estoy triste, no he salido de la cama en todo el sábado, luego ya salió el domingo para ir a cantar a Tele 5, ha vivido a la vida, pero en ese momento, bueno, pues ella no estaba en el mejor... No sé, bueno, cada uno vive las rupturas como las vive. Que él no le haya respondido, dice mucho de todo esto. A ver, que después de lo que pasó el viernes y comunicar en directo, llorando, que había roto, que en ese momento ya acaba el programa y que no le llame él y diga, oye, ¿qué coño pasa aquí? Perdón por el taco, ¿no? Pues eso. A lo mejor estaba bochornado. Es que es otra posibilidad. O que se quiere quitar del medio, ¿eh? O a lo mejor dice... Del tema mediático. Del tema mediático. Pues yo así, yo con esta... Si así nos ponemos, mejor rompemos ya. Mejor rompemos ya y adiós. Es que puede haber... El abanico está abierto. Está abierto. Es que hay tantas posibilidades y tantas historias de todo que no sabemos, tendremos que esperar a ver la reacción. Él tiene que tener una reacción, más tarde o más temprano, o lo que estamos diciendo en el canal de youtuber o fuera, pero de momento él no ha movido ficha. No es hombre de reacción rápida, ¿eh? Él cuando tiene problemas, si os fijáis y hacéis un poco de repaso, es de los que se meten en el cascarón y espera. Entonces yo creo que ahora mismo está metido en su cascarón, madurando, viendo, sopesando, no sé, pero no es como Marta, que Marta es pua, es puro... Lo que pasa es que ahí yo creo que Antonio David comete un error porque deja enfriar el tema y deja de interesar. Y le ha pasado también con el tema de Rocío Carrasco. Viene cierto que luego se ha ido poniendo todo en el sitio que él quería que se pusieran las cosas, con esa sentencia demoledora del juzgado de lo laboral, poniéndose de su parte, cómo ha ganado Olga Moreno, que lo estábamos comentando antes, y luego que él ha ido saliendo, ha ido flotando y ha ido, parece que superando toda esa imagen que se puso en su contra, ¿no? Todos los medios o todas las personas, que por cierto, el otro día os lo enviaba, ahora las feministas participantes en el reality se están quejando de que les ha venido mal. Yo no las vi el otro día en la entrevista del Deluxe. Ahora hablamos de eso, por cierto. Yo no las vi en la entrevista de Vanessa Martín, no las vi a ninguna. No hay ni un digital que refleje la entrevista de Vanessa Martín. Tengo... Pues a mí me parece que estuvo estupenda. Estuvo estupenda. Y además que bien habla y que bien lo cuenta. Sí, sí, sí. Estuvo estupenda. Yo fíjate que empecé a verlo porque creo que además hay que comentar el Deluxe porque estuvo... ¿Por qué no lo vamos a comentar? Estuvo bien porque... A ver... Lo primero, la amante. La amante, la amante era esa golondrina. La amante para después de la pausa, si te parece. Sí, por favor, porque esa golondrina necesita comer. Pero Vanessa estuvo completamente templada. Fíjate que yo lo dije por la mañana, ¿te acuerdas? Digo, yo no sé si va a meterse en la boca del lobo y va a tener al enemigo en casa. Pues hubo un amago de tener al enemigo en casa cuando le dijeron, no, no, Pepe Navarro, su versión es diferente a la tuya. Pero mira cómo reaccionó de bien ella, ¿eh? Bueno, fenomenal. Sí, es que ella estuvo impecable. Me parece que estuvo muy bien y para contar cosas duras, ¿eh? Sí, y que solamente recordarlas ya tiene que revolver bien por dentro. Se los metió a todos en el bolsillo. La pérdida del bebé fue muy fuerte, ¿eh? Y luego, además, es que... Y la paliza. La paliza. Y aquí si hablamos de paliza, que si hablamos de costillas rotas, de... Tres veces ratificado por el juez. Claro, que es que no estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Es que en otras ocasiones, sin haber ratificación judicial, se ha dado por hecho que había un maltrato. Y aquí, que se da por hecho, ¿no? Que en una sentencia judicial deja claro que hay un maltrato, se pone en cuestión en el programa porque la versión del atacante es otra, ¿no? Sí, sí. Esa es la parte que yo creo que... Ella estuvo barba. Ella estuvo muy bien, ella estuvo rápida y, además, sin perder los nervios. La postura ni nada. Estuvo muy bien. O sea, era muy difícil desde casa no... Sí. No creerla lo primero. No creerla. Yo la creo desde el primer momento. No creerla, ¿no? Es que hay una sentencia y hay que creerla, punto, pelota. Hay una sentencia, pero luego también el relato de cómo uno lo cuente... Cómo lo cuenta, hace. Te puede dar lugar a que tú interpretes, bueno, pues... No, no, pero es que escuchándola a ella... Que es algo que le pasó... Siempre poniendo... Pero si ya habéis roto, ¿por qué vuelves a ir...? A ver, porque la gente enamorada... Estaba enamorada. La gente enamorada, aunque haya roto, pues reincide varias veces en ver a la persona. ¿O no? ¿Cuántas veces... Pues ha pasado a todos. Es la diferencia entre tener un guión elaborado y... ¿Os ha pasado? Sí, ja. Bueno. El que romper. Que te dejen. Y volver. Y volver. Y estar sin hablar. Y lo vuelves a intentar. Y insistir. Insistir. Y te dan un... En sentido figurado, hablo... Y te dan una bofetada y vuelves. Y lo vuelves a intentar. Y eso nos ha pasado a todos. Sin bofetada, ¿quieres decir? Sí, obviamente. Que es lo que has... Acotado. Te llevas un chasco y vuelves. En sentido figurado, claro. Pero es que esto era mucho más duro, porque es verdad que el enganche que ella tenía era tremendo, porque las cosas que cuenta son espeluznantes. Y decía, bueno, pues ahí estaba yo, volvía. Y me iba de viaje con él. Era una chica muy joven. Y volvía. Claro, 22 años. Era una chica muy joven. Sí, sí. Manda nariz. No, no, yo creo que estuvo fantástica, de verdad. Y además puso a todo el mundo en su sitio, contó cosas que alguna no conocíamos, porque es verdad que ella ya lo contó en Donde Estás Corazón, pero oye, se ratificó en sus palabras e insisto, no entiendo cómo ella va a poner en duda. A ver, ahora la otra parte como demuestra lo que dices. Claro, es que hay veces que es mejor ponerla punto en boca y... La otra parte tenía palabrado un docu-reality, acordaos, que se desveló y que me parece que han tirado para atrás después de ver que Vanessa Martín tiene un discurso completamente increíble. Él intentó dar su explicación a través de Kiko. Pero si ya la ha dado, además, como dijo ella, él le ha venido ya aquí, él le ha dado entrevistas, es mi momento, estoy hablando yo y el día que estoy yo no me apetece que esté él. Y no le valió de nada, de absolutamente nada. Bueno, vamos a hacer una parada y a la vuelta efectivamente tenemos que hablar de la amante porque a ella no le importa que... De la amante y la galondrina. Que la definan así en la portada de la revista Lecturas y después... En este caso no se ha cumplido, además, el plazo ese de los no sé cuántos días. La carencia. Era un doble contrato, ¿no? Me imagino. Quería ser doble. Primero Lecturas, Entrevista y... No, no importaba. Bueno, pero le hicieron el polígrafo. Estuvo cuanto menos curioso. Yo, por la parte que me toca... Ahí sí, yo me reí. Era el polígrafo de los de antes. Me llamó la atención, sí, 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 sí. Pero antes, como digo, hacemos una parada y luego, yo no sé, no os veo nada, nada, nada proclives a hablar de la boda del hijo de David Beckham. ¿Para qué? Si no hemos ido. Ya, hombre, pero vea que tú que eres suegra como yo, el vestido de Victoria. A mí la que me importa, efectivamente, es la madre del novio. Porque he visto a la novia y me parece haber una Barbie... Una cuento de hadas. Una americana de después de comer. Sí, bueno, pero está forrada. Bueno, sí, sí. Pero también, ¿no? Creo que tiene más sino que pesa, ¿eh? Bueno, ya la quisieras tú para tu niño. Ya. Ya está, o sea, que... Visto así, visto así, sí. Pero vamos... Yo creo que Bea preferiría al padre como yo. Y Maribel para el suyo. No, yo prefiero al padre. Ya, para qué vamos andando. No, no, pero para las niñas. Digo para tu hijo. Digo, la rubia, la Barbie para tu hijo. Ah, sí, sí, me parecería fenomenal. Pero vamos, que ella iba cursi como una Barbie con unos guantes que, en fin, esas cosas americanas un poco cursi de graduación, como se ponen, que se ponen siempre como un lazo en la muñeca. Y de ese programa de vestidos de novia. Yo la veo ideal así interpretada para luego ir a Sotillo. ¿Para ir a Sotillo de la grada? Sí. ¿A la novia? La veo así muy interpretada y tal, sí. ¿Por qué? Pues porque sí. Ay, nos habían enviado morcillas. Me cachis. ¿Y ya te las has quedado? Me cachis. Debe decir que no eran para mí. ¿Para qué? Me dijeron, para Bea Cortázar. Como no tienen gluten, Bea. ¿A la y dónde están? Pues están ahí en el despacho guardadas. No las llevo. Te quedas sin morcillas. ¿Se puede comer morcilla en Semana Santa? Hoy sí. No, porque es vigilia. ¿En toda la Semana Santa, no? ¿En toda la Semana Santa? El viernes solo. A partir de las 12 de la noche, el viernes no se puede. Vale, vale. Bueno, solamente el viernes, el sábado y el domingo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, insisto, vamos a hablar sí o sí de la boda de esta chica, porque ya sé que no nos interesa nada, pero yo el vestido de Victoria creo que como sogra que soy, merece la pena ser comentado. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, pues varios temas. Teníamos pendientes encima de la mesa, teníamos esa boda que, insisto, parece que no nos interesa nada. A mí me parece que Victoria Beckham, llevando ese vestido de lencero, diciendo soy más guapa que la novia, se la ha cargado de una manera absoluta. Qué forma de decir a mí la legión. Y luego Eva Longoria, llevando un vestido, de estos que por arriba parece un bañador y luego es vestido, que ya había llevado Victoria Beckham, que debe ser de la colección Victoria Beckham, o sea que se lo ha dejado, le habría dicho, toma, mira, este que tengo aquí, ponte tú este para la boda de mi hijo. Yo pensaba que iban a ir más invitados de Ringo Rango, porque están las hermanas Williams, Venus y Serena. Por cierto, yo ya vi la película, no sé si la habéis visto, no sé si Arcon habrá comentado. Es que no le quiero dar derechos de autor a Will Smith. Y no sabéis cómo dejan a Arantxa Sánchez Vicario en la película. Sí, estaba muy enfadada. De pena, claro, yo había leído que Arantxa estaba indignada porque dice que es una película que miente, bueno, la dejan de tramposa, es que no quiero hacer spoiler, pero bueno, hay una escena, hay un partido de tenis fundamental y entonces a Arantxa la dejan totalmente de tramposa y trilera. Entonces, hombre, a Arantxa la ha sentado... Sí, sobre todo porque además... ¿Y por qué hacen eso con ella? Yo es que no he visto la película. Pues yo creo que son estas películas que se permiten licencias, como dicen ahora, licencias literarias. Entonces, en una final de un partido, que no quiero hacer spoiler, bueno, pues hacen una cosa que ya queda como una cutre, Arantxa Sánchez Vicario, como una, a ver, tramposa entre comillas, pero bueno, sí, se podría decir casi. Sí, en un partido. Entonces, Arantxa ha sacado unas declaraciones, vamos a haber leído, diciendo que lo que cuentan en ese partido, de esa final, es totalmente falso. Y además, eso es demostrable porque es una final que hubo en un momento dado entre Venus Williams, cuando tenía 14 años, y Arantxa, y eso estará documentado en vídeos y en todo, ¿no? Claro. O sea, que no hablamos de hace dos siglos. O sea, que no la vemos con más razón la película o merece la pena. Bueno. ¿Cómo se llama? Yo la vi, la historia de los Williams o de alguna... Sí, es la de Will Smith. La de Will Smith, la que la han de los padres. Es la historia de las hermanas Williams, de Serena y Venus. Pues han sido dos de las invitadas a la ceremonia. También es cierto que se casaba un hijo de, no tenía por qué estar allí. Con el Jaffer, no. La florinata de... Decían que iban a ir Meghan y Harry, pero yo creo que en el último momento... Pero futbolistas, por ejemplo, no han ido, ¿no? ¿Han ido? ¿Verdad? Todo muy destemplado. No, tampoco les conocemos a los futbolistas nosotros. Ha sido una boda por el rito judío e, insisto, lo más destacable, el vestido de la madre del novio. ¿Y eso ha tenido que convertir al rito judío? No, me parece que no. Que han hecho dos ceremonias paralelas. Ah, como Juan Carlos y Sofía, por ejemplo. Sí, pues es posible. Bueno, yo esas bodas, de todas maneras, yo me espero a Lola. A Lola, a ver lo que sale. Yo me imagino que tendrá que verlo en papel. Habrá exclusiva, no es que necesiten el dinero, no estamos hablando de... No lo sé, no lo sé, porque las fotos que están dando en la web, desde luego, son de los Instagrams de los invitados. Sí, pero igual ellos tienen lo bueno. Es que creo que no ha habido fotógrafo, que ha ejercido de fotógrafo el hermano del novio, uno de los hermanos. En una foto que sale la novia, me ha aparecido ver detrás un logo de Vanity Fair. Ah, bueno, pues entonces sí es Patricio. Ah, mejor. Y luego, puede ser que Lola luego le compren los derechos a Vanity Fair. A veces pasa, lo venden a People o a Vanity Fair y luego otra revista, en este caso... Yo las fotos que vi era de Lola versión americana, Hello Usa, me parece, y son fotos tomadas contra el objetivo larguísimo. Sí, sino de Instagram. Cuando ves el vestido gris perla de Victoria Beckham, que le sienta fenomenal. Y sobre todo, que es que claro, cuando llevas a David Beckham del brazo, yo creo que te sienta bien cualquier cosa que te pongas. Mira, pero les han robado hace poco, en casa y todo. Sí, a lo mejor le robaron el vestido y por eso ha tenido que ir en camisón a la bola de su hijo. También para llegar a un lencer hay que tener un escote y unos brazos y una espalda. A ver, cuidado con los lenceros. Luego todo el mundo se lanza el lencero y el lencero... Pero que se lance, que se lance. Y ves cada cuadro importante. Y así luego vemos fotocoles que nos divierten muchísimo con los vestidos lenceros. Bueno, volvemos al viernes por la noche a ese polígrafo que protagonizaba esa mujer que ha tenido una relación, parece ser supuestamente sentimental, con Manuel Bedmar, el novio de Rocío Flores Carrasco. Aportó las pruebas, aportó SMS, detalles íntimos de esa relación con el novio del elfo, ¿no? Es como se refería en algunos momentos Manuel a su novia tumbada en su cama mientras parece ser que whatsappeaba. Rocío Flores Carrasco, hay que decir que el viernes de nuevo no quiso hablar del asunto porque ya dice que de esa parte de su vida privada no va a charlar y no va a aportar absolutamente nada. Pero el sábado ya estaban los dos juntos, Golondrina y por ello ya le voy a llamar Golondrina. Bueno, Golondrina es por algo relativo a su sexualidad, ¿no? Si no, en un momento están Rocío y Manuel en casa y se mandan mensajitos la otra y Manuel y dice no puedo hablar que estoy con Rocío y en un momento dado él se va al baño y le hace una foto de la Golondrina. No se me imaginen mal ustedes. La Golondrina es un tatuaje que tiene aquí la tripita encima de la ingle. Sí. Dice la Golondrina necesita el piste. Bueno, había otro que decía este huevito quiere sal, ¿no? Sí, pues ahora la Golondrina necesita el piste. Y hay otro momento... Que la gente no lo confunda que no tiene Golondrinos. Y hay otro momento que están en un... Tienen un nombre médico, Carlos. Lo de los Golondrinos, ¿verdad? Tienen nombre médico, sí. Hay otro momento que están en un local... De hecho lo voy a buscar porque no me voy a quedar tranquila. Te acuerdas de lo otro que te decía. ¿Qué eran los Golondrinos? Yo no me acuerdo. ¿Qué eran los Golondrinos? No me acuerdo. Era algo, pero no me acuerdo. Los Golondrinos son una especie de bulto de grasa. Sí, sí. Se usan en la axila. Los pistes que te salían en los sobacos. De los pelos. En la axila. O de los pelos, ¿no? Que se te hacían Golondrinos por un pelón que está. Sí, no lo sé. Un pelón que está. Pero vamos, en cualquier página introduces Golondrino y te aparece esa expresión como si fuese la médica. Sí, sí. Los bien no tienen Golondrinos. Bueno, pues hay otro momento dado que están en un bar, en un restaurante, y ellos no están en el mismo grupo, están alejados. Oye, por favor. Oye, por favor. Ay, que me... Bueno, ahí me queda un minuto para irme. ¿Qué? Sí. Lo engañan de alma. ¿Qué te lo crees tú? ¿Qué te vas a ir antes? Voy a beber un traguito. ¿Puedo seguir contando? Sí, sí, perdona. ¿Sabes si me escribía algún médico? Es que te pierdes mucho, ¿eh? Por favor. No, es que no me dejas. ¿Qué tal grano? Es que no tiene nada que aportar. Vete al Golondrino. Es que como no sabes nada de Golondrinos, pues claro, tú te sacan de los mejillones y ya estás perdido. Ya no hablo. Venga, Dani, venga. Dani, ¿qué te...? Hubiese visto el deluxe y ya está. ¿Qué sensación te produjo? Bueno, hay que decirte. ¿Qué sensación te va a ir acabando? El sábado ya estaban Manuel y el elfo juntos. No la llames el elfo, que es bastante... Bueno, pues si la llama el novio. ¿Quién es el elfo? El elfo es Rocío Flores Carrasco. El elfo es Rocío Flores. Que le llama el elfo. Su propio novio. Se refería, estaba en la cama, mandaba fotos de los dos y le dice, estoy aquí con el elfo. Además, bueno, estaba con Rocío Flores y ya parece ser que ya están reconciliados o no. Pero si se les ha visto juntos, lo que decía Dani al día siguiente. Sí, sí, se les ha visto juntos. De los que estaban juntos. ¿Te dio credibilidad esta muchacha? Nuria, si no me equivoco. Sí, bueno, dijo todo, ¿verdad? Pero sí, además llevaba fotos, ¿no? Sí, llevaba pruebas y todo, o sea, que sí. Está muy bien, es bonito. Sí, pero también es verdad que... ¿Se llama a Nuria? Sí, pero también le pone un poco mal. Es que me retrotrae a la época de Nuria Bermúdez. Sí, pero a Golondrina le pone un poco mal porque le deja como que no es muy activo en la cama, que es un poco aburrido. Bueno, a lo mejor es con ella también. Claro. No, pero con la otra, pero supuestamente con Rocío hacía meses que no le daba el piste. En la revista Lecturas dice que son dos veces, dos relaciones sexuales las que mantienen. Dos relaciones sexuales, sí, dos relaciones sexuales, pero ella está mucho tiempo en la casa, donde convive con Rocío. Sí. Y de hecho Rocío cuando se entera tiene que cambiar el colchón. Sí, lo llega a cambiar porque no le gusta... Bueno, a ver, pero yo he visto... Como Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa. Pero yo he visto que hay muchos ahora en Instagram que te regalan un colchón, que es que he visto yo creo que Marta Riesco también, he visto a varios... Y hay unos colchones cuyo nombre no sé qué, que todas las instagramers ahora lo han puesto en su casa. Sí, nosotros es... Nosotros estamos en una campaña de colchones. Pues ha dicho, lo voy a aprovechar. Nosotros en diez minutos, cuando en el aniversario del año pasado, que regalamos... Regalaron ese. No, regalábamos unas cestas a determinado famoso, ¿dónde venía un colchón? Ah, pues a lo mejor dijo ella, bueno, lo voy a aprovechar. Que a las que hay Mario están contentísimos con el colchón. Pero yo sé que es el mejor regalo que han recibido de una revista. Pero un colchón de camping, un chable, de esos. No, colchón de aquí si eras tú para... Oye, perdón, yo tengo un buen colchón. No quisiera. Lo que pasa es que, Carlos, hay que cambiarlo como cada diez, once años. Pues él lleva... En tu caso, que duermes solo, a lo mejor una vez duermes uno en un lado, otro, podemos multiplicarlo. Veinte años. Yo me muevo mucho. Me muevo mucho. Pues entonces te va a tocar. Pues no voy a hablar más, ¿eh? No voy a hablar más. Pero vamos, lo acabo de cambiar, ¿eh? Lo acabo de cambiar. No, no, lo acabas de cambiar, no mintas. ¿Pero por una infidelidad, como le ha ocurrido a Rocío Flores? No, 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 no. No tiene nada que ver. No, no, yo no tengo infidelidad porque no tengo yo infidelidad. Porque ya había mancha de... No, ni manchas ni nada. Es verdad que no mintió el polígrafo. Parece ser que todos los resultados eran reales. Dentro de esa historia que también ella misma se ha contado, yo lo digo siempre, el polígrafo la engañas desde el momento en que tú te crees tu propia historia. Claro. No estoy diciendo que ella esté mintiendo, ni mucho menos, pero que hay detalles que contaba que me parecen absolutamente sacados de una novela de ciencia ficción. Tampoco la han desmentido, ¿no? Tampoco la han desmentido. A ver, eso es lo que nos gusta, de todas maneras. Sí, sí, no lo dudo. Y había otra cosa que a mí también me llamó la atención, que allí criticaron mucho, que era que en el momento que Rocío le pedía explicaciones de lo que se había gastado en la compra o no. Sí, que es un poco... que es mirada para eso porque ella es consciente de que la que lleva el grueso de los ingresos a casa... Oye, yo a mi hijo, cuando le hago los recados, le digo los tickets, ¿eh? No, pero estamos en lo mismo. Pero el chico también trabajará y por lo visto el alquiler van a medias. O sea, que la casa es a medias, o sea, que tampoco eso... Pero es verdad que ella dijo que viven a un ritmo de vida por encima de las posibilidades de Manuel. Ahora, ahora, porque antes Rocío Carrasco, Rocío Flores no tenía las colaboraciones de televisión, entonces yo creo que ahora que está ganando más, pues aporta más, pues es lógico. Sí, sí, sí. Esa pareja entonces va a seguir, es la idea... Sí, bueno, pero si le tiene que dar los tickets del súper cada vez que vaya... Pues mira, viendo lo que vemos, no me extraña que le pida los tickets del súper y los tickets del WhatsApp, porque vamos... A no ser... Hombre, te quiero decir que viendo... Te dirá a tu pareja los tickets de la compra, me parece tremendo, ¿eh? Viendo lo que hemos visto, no me extraña que tuviese la mosca tras la oreja. Ah, no sé por qué lo haga, porque sacas 100 euros del cajero y te gastas en el... ¿Colchón? No, no, te gastas en el súper 70 y te quedas con 30. Eso es sisar, sisar de toda la vida, se ha hecho en todas las casas. ¿Quién no ha sisado? Claro. Bueno, yo estoy diciendo que podría ser por eso. Te diría una cosa, que viendo lo que hemos visto este viernes, no me extraña que Rocío tuviese la mosca tras la oreja, porque desde luego tenía motivos para estar mirando a ver en qué gasta y en qué sale. Eso es. Porque claro, resulta que tenía la amante, que le mandaba la golondrina, que tenía no sé qué, bueno, pues seguramente ella algo ya se olería. ¿Sería del Pepe, de la golondrina? Pues no lo sé, pero... Habrá que preguntar la mano. No, porque los Pepe son gaviotas. Es verdad. Han tenido crisis... Que poco sabes. Que no han confirmado. Ni han confirmado ni han desmentido la crisis, pero a lo mejor ahora la han superado. La verdad es que este tipo de cosas, que vaya la otra, a contarlo con pelos y señales y con la golondrina, ¿verdad? Con la golondrina. Batiendo las alas a un programa, pues yo creo que habrás cocido este fin de semana. Pero es verdad que volvemos otra vez a... Este huevecito necesita sal, esta golondrina necesita el piste. Sí. Como las alas al viento. Esa es la frase. Bueno, un tema cambiando completamente de tercio, vamos a hablar de algo muchísimo más serio. Ha fallecido el marido de Rita Allende Salazar, que es desde que era una niña la mejor amiga, la podemos decir, ¿verdad? Y sigue siendo, además, de la infanta Elena. De la infanta Elena. Fines de semana, entre semana. Ha sido un fallecimiento, además, inesperado. Por lo que tengo entendido. No había nada que sospechase que esto pudiese pasar. Fíjate que además yo creo que hace no mucho eres su amiga, quien había superado una dolencia física, Rita, y yo el marido desconocía que le pasaba nada. Tampoco. No sabía que le pasaba nada. Ha estado en Segovia. Ellos tienen una finca allí, donde Elena yo creo que está... Si no son todos los fines de semana, te diría que, vamos, el 90% de los fines de semana. Y sí, se la ha visto muy impactada. La ha acompañado su hija Victoria Federica. Y, hombre, será un... A ver, cuando se te muere alguien muy cercano y de una manera inesperada, pues sobra decir... Sí, no hemos visto la infanta llorar a... Bueno, es llorona. Es como su padre, ¿eh? Es muy bórbona. Sí, sí, sí. Es en ese sentido... Pero bueno, que es normal que llores. O sea, que es ahí donde se llora. Cuando se te va alguien querido. De hecho, dicen que la semana pasada mismo estaban, creo que en Valladolid, comiendo con Victoria Federica, el matrimonio con la infanta Elena, que ellos han cuidado de Victoria Federica como uno de los hijos que no pudieron tener o que no quisieron tener. Y la verdad es que, bueno, pues se queda... Se queda y la infanta Elena en esta ocasión va a tener que hacer lo contrario, ¿no? Siempre ha sido su paño de lágrimas. Rita, pues me da la sensación de que esta vez va a tener que jugar el papel contrario. Por cierto, cero apariciones. Lo de la Semana Santa de Palma me da la sensación de que no se va a volver a producir. La Misa de Pascua no van a ir a la foto de la Misa. La Misa de Pascua no hay lo que hacen. Vamos, ayer estaba sola en Palma. Normalmente van al día de la Misa de Pascua, que van los Reyes, y espero que vayan con las hijas. Es verdad que se envían los viernes, las previsiones de lo que va a hacer la familia real esta semana son cero, es decir, desde el 14 me parece tiene vacaciones la princesa. Sí, bueno, pero eso ya estaba... Eso se dice por... Sí, pero bueno, el viernes sabremos si realmente aparecen juntos o no aparecen todos juntos el domingo, y por supuesto, claro, tendremos que estar. Eso sí, hemos tenido una cantidad de famosos en las procesiones. Sí, es que había muchas manas de procesión. Sí, bueno, pero menos procesiones y más ir a misa. Ya, bueno, Dani... Que a mí esto de hacerte la foto... A mí ayer me pilló una procesión en la Gran Vía. No os podéis imaginar cómo estaba ayer la Gran Vía y la Plaza de España de gente. O sea, no se podía caminar. Y el sábado igual. Y encima con las procesiones, encima con el buen tiempo, encima que han abierto el Zara más grande del mundo, encima que... O sea, estaba... Pues fuiste esa Zara, ¿no? Por supuesto. Yo voy mañana, que tengo que recoger una cosa, he dicho, voy a poner en el de Plaza de España para... Sí, sí, no sabes, impresionante. O sea, todo. Podemos ir a verlo. O sea, cómo está la Plaza de España de viva, de... Bueno, impresionante. Gasta tantos años ese edificio vacío, que aquello daba hasta miedo pasar. Bueno, la plaza que ha quedado, que es una de Fesio. Sí, la plaza es una de Fesio, pero el edificio con vida da mucha vida. Ya, pero van en la parte subterránea... Y estoy en el centro comercial también que ha abierto, bueno, que está metido en la sociedad, el hermano de Luis Medina, Rafa Medina, que está también en la Gran Vía. Wow, wow, wow. Sí, wow. Bueno, pues es un... ¿Cómo ve? Un wow, ¿no? Wow, wow. Es un multicentro de marcas de alta gama. Pero es más como exposición, ¿no? Sí, señor. Es más de ver que de tocar, ¿no? Pero bueno, está bien, que en Madrid tiene que haber de todo. Que haya, pues hay mucha gente con dinero que lo gusta gastar. Pues que se lo gasten. Sí, no, no, no. Si es que se ha convertido en Madrid en un centro de compras, con además el Four Seasons un poquito más abajo, ¿verdad? Sí. Esa esquina del mes. No, no, la Gran Vía realmente es ahora mismo la calle que merece la pena visitar en Europa. Sí, por cierto, hablé el viernes hablando de ese centro con Luis Medina, que sabéis que está en boca de todo el mundo, después de todo lo que se ha sabido y lo que le acusa la Fiscalía Anticorrupción. Está hablando quizá demasiado, ¿no? Con demasiados medios. Bueno, está hablando. Está hablando y estaba... Él siempre transmite un mensaje de que está tranquilo en lo que a legalidad se refiere. A ver, yo tranquilo creo que es una forma de salir al paso. Tranquilo no puede estar nadie. Cuando estás en los titulares de todos los periódicos y todos los informativos. Estás en la Asamblea de Madrid mencionándote y en el Ayuntamiento. Un tema tan feo como este. Un tema muy feo. Moralmente y éticamente es un tema horrible. Legalmente, que tenga recorrido o no, eso lo tendrán que ver la justicia, porque el Ayuntamiento ya se va a personar por un caso creo que de estafa. Entonces vamos a ver al final en qué queda todo esto. Pero él transmite, bueno, pues que legalmente está tranquilo y que lo que más le preocupa, a ver, que eso es normal, pues es su madre. Su madre, pues evidentemente tranquila no puede estar viendo todo. Solamente por la crítica y la opinión pública que se ha generado en torno a, bueno, a dos personas que en el peor momento de este país, pues vieron un negocio. Yo fíjate, creo que lo que tiene que hacer... Pero bueno, mucha gente vio negocio, aparte de él. Es que es lo que te iba a decir. Si nos está escuchando... No son los únicos y ojalá que... No son los únicos. Es que creo que tiene que cambiar el discurso y tiene que recordar todos los casos en los que el gobierno se ha visto comprometido en la compraventa de mascarillas. Y que ya están investigándose. Y que ya están investigándose. Con miles y miles de millones, efectivamente. Debería decir, señores, que miren también a otro lado. No, no, y ojalá que esto sirva para que dicen que hay una investigación y que pueden salir nombres de mucha gente que, fíjate, yo recuerdo cuánta gente se ponía a coser mascarillas y las regalaban en las residencias. O sea, que por una parte ves ese gesto de la gente humana de dar su dinero. Empresarios que han donado cantidades enormes de dinero precisamente para ayudar. Y luego también hay quien ha visto negocio. Oye, que si yo te traigo un camión de mascarillas me llevo tanto por ciento y es un negocio. Sí, sí, pero que Luis Medina es uno de los muchísimos que hay, e insisto, que se están investigando y de los que se está hablando poquísimo. Incluso en cadenas que... Pero sería interesante que nos enteráramos de cuántos comisionistas y medicamentos conocidos, hay bastantes, bueno. Y basta que seas conocido, y basta que tengas título, y basta que tengas tal, no sé qué, que la gente, bueno, ya está toda a la izquierda. Es un caramelo mediático. Para darle leches a los hermanos es un caramelo. Pues ese es el problema. Que cogemos a hermanos y a primos, y luego no miramos que en el gobierno hay mucha gente que, en el gobierno me refiero, de Pedro Sánchez. Y que le viene bien también un Luis Medina para que se hable de otra cosa. Por supuesto, pero también es verdad. No, no, que se investigue. Que le ha dado motivos. Pero que se investiguen todos los casos. Es un poco lo que reclamo yo personalmente. Y bueno, que nos quedamos aquí, pero solo esta mañana. Sí, porque nos han metido diez minutos más. Efectivamente, Dani, trece minutos más. Bueno, vea cómo ha llegado tarde. Está en hora, perfectamente. Pues estás en hora. Y Carlos, que siempre se porta como un caballero, que es lo que eres. Bueno, ya también con la ahorita pegadita. Dí que no. Dí que ha llegado tiempo. Que nos vamos a hacer una pausa, solo de cuatro minutos. Y a la vuelta hablamos de salud, pero de salud laboral. Es verdad que no habíamos mirado desde... Dos minutos, me dicen. Fíjate, mucho mejor. No habíamos mirado desde la perspectiva de la salud laboral, todo lo que ha ocurrido con el COVID. Desde el día 20, seguramente, en las empresas que lo decidan, las mascarillas van a desaparecer en espacios cerrados. Y queremos informarnos, a ver qué tenemos que hacer y a ver qué nos dice un médico experto en la materia al respecto. Y después hablaremos de vino. Si no saben con qué brindar ustedes, la Emperatriz es la finca a la que hemos invitado este lunes para que nos cuenten cómo son sus caldos de la Rioja. Que además tiene unas villas que se puede ir allí a dormir. A dormir. Es la mañana de Federico. Es radio.